a ir a la casa muy rápido vamos a ver si consigue hacerse con esos primeros hombres que saltan de la casa y ahí le tenemos pues va a fallar mi teoría, no, si, si se va a poner a la casa ahí está el primero muy bien, leye ya son dos a ver si dentro queda uno dentro de la casa a ver si se la juega Inven muy bien Inven, bajando la mirada vaya, está estilizado en esa cobertura con la armada de agua uy, que bien, madre mía madre mía, aquí ya sabéis antes, anteriormente hemos visto un pedazo de partidazo entre Dimegio y TSG que han luchado muy intensamente en este mapa ya todos sabéis que Tom, desde luego, es una locura, es un intercambio toma y trata, un sube y baja la verdad es que bastante, bastante un mapa con muchas posibilidades, ¿no? si, este mapa tiene no te puedes enterrar mucho te puedes enterrar, pero estás muy, muy puteado y aquí estamos con Pain que está intentando salir vamos a ver cómo se la lleva Inven cruce de banderas, siempre cambio de banderas estos momentos me encantan ahora es, ahí hacen que caiga Stix, le hizo la baja y hizo que cayera su bandera ahora es Inven que se lleva la bandera vamos a ver ¡qué bien! madre mía, qué baja hizo Jamshoff intentándolo Aranda, pero Inven, y tratando esperando a sus compañeros contra los banderos nadie mueve el tuerito él se lo come él se lo risa sin pun primera pincharita hasta la cocina y se hizo un puero ¡ja! ahí está, el secretario de Sintel Ángeles Més de K ahí está, tenemos en esta zona de cargamento Pain Inven de esta obstáculo ahí protegiéndose vamos a ver por dónde entran vemos como en esta zona cuando entras siempre hay un jugador madre mía, qué cuchillazo de Inven un jugador que se va a quedar atrás en la casita de del fondo para que no le puedan hacer respawn y sigan saliendo a ley en delante y vemos a Pain que va con tres cortas si no me estoy equivocando en este lado de la casita de Dome y vemos cómo se la lleva Stiles no, no, lo que sigue ha faltado la bandera finalmente ahí se devuelve la bandera ambas banderas en las bases de cada uno ahí está Fierre Reven se intentaba sacarla doble baja por el equipo de Pain Tohore y Inven quien hacen esas dobles bajas Stilex lanza esas Semtex vamos a ver el equipo de Reven ahí está Inven yendo a por la bandera vamos a ver sale rápidamente con la PP90 ahí aparece su support bien, parece que está bien protegido vamos a ver si nos sorprenden los chicos de Reven porque Inven va totalmente lanzado directo ahí tenemos a Tohore una stunta ahí delante de él madre mía yo no lo he visto Tohore en el lado derecho ahora está que se vino por delante madre mía Tohore no se dio cuenta de que tenía un compañero dentro posiblemente porque había matado a uno le entraron dos y solo pudo ver a uno estaba aturdido un fallero pero bueno van ganando uno pero van ganando uno 0 Pain Gaming contra Reven y vamos a ver esa 2 de Stilex que posiblemente está haciendo el respawn vamos a ver vamos a verle ahí está la casa vamos a ver todo el equipo de Pain Gaming entrando por la derecha haciendo el difuso de la zona de bandera yendo a muerte bajo esa bandera del equipo de Revenings buena baja ahora por parte de Tohore buena baja ahora por parte de Robert que mata a Tohore se devuelve la gentileza unos y otros no pase usted primero no por favor señor pase usted ahí está Inven llevándose otra baja más del equipo de Revenings vamos a ver si bueno bueno ahí finalmente lo matan es que Reven no puede tener no se puede pistar Pain Gaming que es buena doble de Tohore vamos a ver si le hacen el respawn atrás en la casa de algún compañero suyo y cuando llegue va a poder entrar sus problemas sin que le tiren la piña en búnker para que renazca algún compañero y sea carne de cañón vamos a Tohore disparando haciendo spray muy bien pero aún así recordamos que aunque perdieran equipo que perdiera a Tohore si no lo he visto Marcel ha colado un a Tohore por la espalda pero lo han conseguido matar a ese es Tohore Tohore está doble muy muy bien Tohore entrando por la espalda madre mía el solito el solito se quedaron ahí con la bandera los pilló a los dos por la espalda y fue el segundo punto para el equipo de Pain estamos ya a 0 para este cambio de bandos muy buenas bajas de Tohore aparte de este punto se ha conseguido hacer 6 a doble pillándoles por la espalda subiendo por arriba de Dome les ha cogido por la espalda 6 a la doble y ya me quedó la bandera que coloca el 2-0 para Pain Gaming vamos ahora con Reigns a ver si reventar voy a reventar no vamos con la banda va con la pipa que va un poquito más rápido muy bien el primer partido de la casa ahí estamos ya viendo el partido en directo ya están los chicos ahí vaya triple de Pain Gaming solo queda aquí se la pillan es muy difícil pensaba que se la podían sacar por ahí pero Pain no comete sus errores es lo que diferencia muchas veces a equipos muy muy buenos que no fallan una vez que le hacen una triple no se van mal por los respawns vamos a seguir aguantando pero esto es bandera para Pain Gaming que piña le ha metido Robert pero Lan ha conseguido meter Jimena ha conseguido la bandera y un tío 3-0 Marías tú ahora Andrés en la postura o en la posición donde está bueno ahora mismo el equipo de Reigns Rebelo tiene muy complicado porque es un equipo muy difícil de sacar y más 3 banderas en LAN yo os diría para los que no habéis jugado que es un poco más difícil sacar banderas si un equipo bueno Pain Gaming no suele echarse atrás pero si un equipo se echa atrás es más difícil sacar banderas ya que es la misma conexión para todos el que apunta antes y el que dispara es el que mata y va a estar muy complicado esa doble muy bien aguantando Robert pero le pilla otro por la espalda y dice a ver si termina con estiles estiles la balear no la consigue liar hablando de conexiones Andrés que tal está funcionando la conexión se está notando mucho se esponjea mucho o no la verdad es que la conexión estaba funcionando muy bien no está habiendo problemas si hay algún problema es alguna equipo que en cierto momento tenga algún problema pero la conexión está yendo muy bien no se cae casi nadie es muy muy extraño que se haya caído alguien y la verdad es que está siendo un torneo que para tener 21 equipos es una difícil organización y entre todos estamos intentando que se haga lo más rápido posible y vamos a seguir viendo este partido que parece ser que Pain Gaming lo tiene dominado tiene aquí la zona del medio Robert vamos a ver si consigue dominar el centro ya habrá gente de Pain Gaming por el centro parece que es invisible Robert lleva un minuto dando vueltas por el tanque además de verdad no hay nadie pasa por donde está él hola amigos donde estoy me ha tenido que sacar los bonetes pero ni con los bonetes sale nadie ni viene nadie a joder yo le pondría un peto fluorescente estamos viendo como Reven saca la bandera o por fin ve alguien pero justo cuando le viene viene otro por la espalda se está diciendo pero que me ha caído aquí que piña de Snake se hace una doble la saca otra vez vamos a ver si lo consigan ahora con esta doble Reven ahora está haciendo el support por el centro vamos a ver a Aranda le cazan desde arriba la zona alta del bomb ha sido Tilex quien se lo llevó por delante ahí está Reven a la la y voy que bien que bien Robert llevándose a Imen que estaba ayudándose al tipo muy bien Robert está siendo como un jugador que está haciendo un papelazo ya le hemos visto a buscar y descubrir ahí casi le meten la estructura en la cara eh la bandera está ahí Reven la tiene pero vamos a ver si la podemos deslocar parece ser que no se va hacia atrás Snake va a meter la zona de Torito que es un poco más beneficiosa para apuntar pero con un equipo como Payne no hay zonas buenas para aguantar la bandera bueno pues vamos a ver como deciden tomarse los chicos de Reven vamos a ver si consiguen pinchar esta banderita para poner el empate a uno en este cambio de bandos ahí está Reven Foder moviéndose hacia la zona del tanque en lástima salía Tocher por la zona central se lo llevó por delante lo vio a la perfección con su PP90 aquí está lo que muevo con Aranda ahí está buena baja de Imen con bandera incluida vamos a ver las banderas cruzadas veamos ahí está madre mía que bien he vuelto y esto es mapa para Payne Gaming ya es muy difícil meter tres banderas lo que menos cuatro la verdad es que Reven es para un equipo como que Payne Gaming es muy duro está aguantando pero llega un momento que cometes algún error son equipos que no cometen ningún tipo de errores y vemos como esto va a ser el mapa para Payne Gaming 3-0 vamos a ver Robert que se quiere ir con un pipeo un headshot con pipa y veremos en el próximo la próxima ronda de del winner bracket a Payne Gaming que se enfrentará en existence en lo que ya fue en la fase de grupos un enfrentamiento durísimo y vamos a ver cómo se desenlaza a las demás zonas del winner bracket pedazo de reto que habremos visto aquí con Marcos comentando un honor para mí comprenderlo con Marcos ¿qué tal te has sentido aquí comentando en el streaming? la verdad es que me he sentido un poco como como Tome y en la calle la calle y